La literatura no hace sino registrar los encuentros con la belleza. Yasunari Kawabata Leer a Kawabata es entrar en la quietud del silencio, es abrir la puerta del asombro y el encantamiento, es atisbar lo oculto y lo secreto. Hizo de la belleza la materia del arte y su obra se desenvuelve en una prosa sutil, de trazos cortos con los que logra atrapar el instante irrepetible, el sentimiento fugaz donde aparece la belleza, lo más sublime y hermoso de la naturaleza.